Hola chicos, soy yo Spyro64 y dos nuevos personajes de Chico Bestia y Cyborg se ponen a tierra o son castigados. Así que los nuevos personajes son Chico Acuático y el Cyborg por 2.13. Disfruten el video, el video llamado Cyborg y Chico Bestia golpean al chavo del 8 y son conectados a tierra. Bueno, así que yo dije Chavo, así que mi chavo de televisión es Chavo del 8, disfruten el video. Esperemos que hay en televisión, a continuación el Chavo en Cartoon Network. No, Chavo del 8 apesta, ese fue los 70 años, vamos a irnos a la televisión. Hola, yo soy Chavo y ¿quiénes son ustedes? Chicos, Chavo del 8 te vamos a golpear por estúpido popatronero pendejo. Joma, rano borracho pendejo. Sí, porque esa música apesta. Esa música apesta. Sí, ya golpeamos al Chavo del 8. Ahora vámonos a casa. Oh, no, es Chico Acuático. Oh, 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 oh. Cyborg y Chico Bestia golpearon al Chavo del 8. Del 8 sin permiso. Vámonos a casa para que Robin les castigue. Oh, 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 oh. Cyborg y Chico Bestia golpearon al Chavo del 8 sin permiso. Eso es todo. Están castigados, castigados, castigados por 90, 40, 50 meses. Ahora vayanse a sus cuartos marranos cabrones. Entonces, chicos, gracias por ver este video. Es que me actualicé. Pueden darme like, suscribir al canal y activar la campanita. Adiós para el otro video.